Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a hablar del tema colombiano. Parece que las conversaciones en La Habana van otra vez a echarse a andar tras la liberación de General Alzate por la FARC, que esto es un tema que había bloqueado estas conversaciones en La Habana. Así que parece ser que otra vez se abre el diálogo entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Liberación que ha sido altísimamente polémica y llena de interrogantes porque, en primer lugar, no se sabe y no ha explicado este general, Rubén Darío Alzate, no ha explicado qué es lo que hacía en la zona donde fue detenido, capturado, hecho prisionero de guerra por parte de la FARC, ejército del pueblo, y hay muchísimos interrogantes, ¿no? De hecho, él hizo unas declaraciones a la prensa sin posibilidad de ser preguntado, es decir, dando un poco más de misterio a esta situación. Dimitió de todos sus cargos, después de 33 años de servicio en el ejército colombiano y de ocupar los más altos cargos dentro de la contrainsulgencia, es decir, de la lucha o la guerra contra las guerrillas, una de las personas formadas por el Pentágono, hay que decirlo, y mano derecha de los sucesivos gobiernos, de los últimos gobiernos colombianos. Ha dimitido, dimisión que ha aceptado el presidente Santos y parece, todo parece indicar que se van a reanudar las conversaciones en La Habana, ya ha sido anunciado, las FARC sigue pidiendo un alto el fuego bilateral, es decir, no solamente que sea la guerrilla la que firme el alto el fuego, sino que sean las dos partes, para que realmente hay unas negociaciones en otro clima y que no ocurran hechos de esta naturaleza, ¿no? Hechos de esta naturaleza, como fue la retención o la detención o capturado como prisionero de la guerra a este general y varios militares y más, también la abogada Gloria Urrego, colaboradora de él, sino hechos también de sangre, numerosos ataques, bombardeos del ejército colombiano a las posiciones de la guerrilla, etc. Ya digo, muchísimas interrogantes sobre lo que ha ocurrido, pero nos quedamos también con la interesante y buena noticia de que el proceso de diálogo no se ha roto. Sí, la verdad es que quedan muchísimas incógnitas todavía por saber y, bueno, si se van a llegar a saber algún día, si va a responder a todas estas preguntas que quedan en el aire, ¿no? Pero, bueno, lo importante es eso, se reanudan las conversaciones, se reanudan las conversaciones sin ese alto el fuego, por lo tanto, se sigue negociando en medio de la guerra. Pero, bueno, una de las cosas que yo más destacaba aquí también es en las buenas condiciones en las que se encontraba después de haber sido retenido, ¿no? Algo que ha corroborado la propia Cruz Roja Internacional, hecho que no pueden decir los cientos de presos políticos que tiene el Estado colombiano, ¿no? O sea, no se encuentran en esas condiciones como fue encontrado al SATE. Yo creo que eso es una cosa muy a tener en cuenta en cuanto a cómo son el respeto a esos derechos humanos, ¿no? Y, bueno, se reanudan las conversaciones, no hay un alto el fuego, se continúa en medio del conflicto, no solo con la guerrilla, sino también dentro de todo el Estado colombiano. Y, bueno, yo creo que una de las cosas que pone también en entredicho la actuación del Estado en este contexto es que sigue sin ni siquiera entablar una conversación directa con las verdaderas peticiones y por qué ha surgido las FARC, ¿no? O sea, la demanda de justicia social, de una reforma agraria integral, etc., o sea, sigue sin plantearse, ¿no? Y yo creo que esos son elementos clave que, bueno, deberían de darse en un reconocimiento del otro en cuanto a las negociaciones, ¿no? Yo creo que en este caso se reanudan las conversaciones y esto yo creo que ha sido una especie de stand-by para poner sobre la mesa muchísimos temas que habría que replantearse en cuanto a cómo está enfocando el propio Estado colombiano estas negociaciones, ¿no? También leía recientemente que, bueno, cuando se secuestra a otro tipo de mando de menos rango no se arma ningún revuelo, no para ningunas conversaciones. Sin embargo, en este caso sí, ¿no? Fue algo muy puntual y, desde luego, también muy llamativo, sobre todo por ese ocultismo que hay en cuanto a cómo es posible que fuera sin escolta, que fuera vestido de civil, que se fuera tan expuesto en un sitio donde ya lo conocían porque llevaba trabajando allí durante muchísimo tiempo, ¿no? Son muchísimas cosas que quedan sobre la mesa y, bueno, muchísimos elementos también a seguir indagando y, bueno, que lo importante es que se reanudan las conversaciones y que se profundizará en cosas mayores, ¿no? Sí, muy buenas noches. Hay que decir que este es un proceso muy complejo y lo saben. Yo creo que todas las personas que más o menos conocen la situación que durante tantos años ha vivido el pueblo colombiano y llegado a este punto, pues hay que, como se dice en Cuba, hilar muy fino para que no descarrile este necesario proceso de paz muy importante no solo para la paz en Colombia y también para la región. Desde luego que tiene que lograrse, debe y tiene que lograrse una paz con justicia social. Y ahí es donde está la dificultad. Está claro que, bueno, el gobierno del presidente Santos, de hecho, volvió a alcanzar la presidencia con ese compromiso ante su pueblo de trabajar porque este proceso de paz llegue a buen puerto y tenga éxito. Pero hay varios puntos que para lo que es la burguesía y todos los poderes, digamos, mediáticos y fácticos de Colombia, esa estructura que tiene son muy, digamos, irritantes para ellos por cuanto aquí está el tema de la tierra. Que eso en América Latina y en el Caribe es una cosa. Vamos, que tocar eso ya es motivo de graves conflictos y de la presencia de Estados Unidos, que desde luego no se puede desconocer que está monitoreando, observando todo esto. El tema de la tierra, el tema de los campesinos, los indígenas. O sea, hay un grupo de aspectos dentro de este proceso de paz que son bastante conflictivos porque el gobierno colombiano quiere una paz, sí, pero una paz sin ceder mucho y no ponerse contra a los estamentos de la oligarquía colombiana. Es decir, que es donde posiblemente estén los mayores problemas, los terratenientes, todo eso que durante tantos años, decenas de años, pues mantienen, es parte del paisaje político y económico de ese país. Entonces, desde luego que la liberación de este alto oficial un poco rompe esa dinámica, donde se puede decir que hay una vía, una esperanza de recomenzar los diálogos de paz en La Habana. Hay que recordar que Cuba y Noruega son países garantes de este proceso, pero es necesario, es una reflexión que, bueno, creo que nos hacemos constantemente, es necesario un cese del fuego por ambas partes. O sea, los procesos de paz no pueden estar negociaciones en La Habana y que siga la guerra o el conflicto armado que provoca situaciones como esta. Esto daña la credibilidad del mismo, daña incluso las buenas intenciones que han mostrado ambas partes, en este caso el gobierno colombiano, y se impone, a partir de este hecho lamentable, se impone una nueva proyección en cuanto al tema de la guerra concretamente. Es decir, tienen que cesar las armas, tienen que dejarse en un lugar donde no se utilice y que el curso normal, lógico, de este proceso de paz, con todos los puntos que se han establecido, pues llegue a buen término. Si hay conflicto, si hay guerra, este proceso de paz no puede tener un buen final. Bueno, pues esperamos con esperanza la reanudación de las conversaciones en La Habana. Recordar que ambas partes han agradecido el papel clave que ha tenido aquí tanto Cuba como Noruega, los gobiernos garantes de estas conversaciones, y recordar que el conflicto colombiano tiene como víctimas casi 600.000 víctimas muertos, 5 millones de desplazados en un conflicto que dura aproximadamente 50 años.